¿Qué tal? Hoy voy a contar una curiosidad que sucedió entre el año 89 y 90 en el equipo Reynolds, que utilizaba cuadros pinarelo, que eran rojos, rotulados con piranero, y en el año 89 cambian de patrocinador a Vanesto, este equipo. Aquí vemos a Perico Delgado usando el cuadro pinarelo rojo y rotulado como piranero. Aquí en el tour del año 89, el último de Reynolds, con el cuadro pinarelo rojo, aquí vemos a Greg Lemon, que fue el ganador final, y Laurent Fignan. Y en el año 90, ahí vemos a Miguel Indurain, a rueda va Greg Lemon, que también sería el ganador final del Tour de Francia del año 90. Y vemos a Indurain con el maillot de Vanesto y el cuadro en color blanco. Aquí vemos una imagen de Perico Delgado en el equipo Vanesto, con el cuadro de contrarreloj blanco, rotulado Vanesto, y pone Racesa, no es pinarelo, es Racesa. Esto sucedió porque al cambiar de patrocinador exigieron que los cuadros fueran blancos y tuvieran rotulado Vanesto, con lo que Pinarelo se negó y dejó de utilizarse el cuadro pinarelo en el equipo. En el año 1991, Miguel Indurain se impone en el Tour de Francia y entonces la casa Pinarelo renegocia con el equipo Vanesto, en estos momentos, para volver a usar sus cuadros en blanco y rotulado Vanesto. Aquí vemos otro cuadro del equipo, con Racesa, un cuadro Racesa, blanco, con rotulado Vanesto. Ahí vemos, esta era la bicicleta que utilizaba el equipo para las etapas normales, puede decir, Racesa, blanco y rotulado Vanesto. Para la etapa de montaña se utilizaba un cuadro de carbono, era un cuadro francés, CVT. Aquí vemos que está rotulado también con Vanesto, en blanco, y en el tubo superior pone TVT 92. Pues este era el cuadro de carbono que usaban para las etapas de montaña. Y este es el cuadro que se negoció con Pinarelo de nuevo, para que fuera el proveedor para el equipo. Y vemos ahí como pasa a ser blanco, con rótulos en Vanesto, y arriba pone Pinarelo. Bueno, pues esto ha sido todo sobre esta anécdota. Espero que les haya sido interesante. Y se suscriban a este canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.